Porque todo tiene una historia que contar, bienvenidos amigos de Memorabilia Urbana a esta cápsula, en esta ocasión Barbies Mexicanas. Barbie nace en 1959, creada por Ruth Handler, y en 1971 se empieza a crear en México, por la marca ya desaparecida Cipsa, Compañía Industrial de Plásticos, Sociedad Anónima. Fabricó los moldes de los sesentas y de los setentas, desafortunadamente a finales de los setentas Cipsa desaparece, ya hay un pequeño hueco en la producción de las Barbies en México. En 1983 Aurimat toma las licencias de Mattel, que también ya había tenido Cipsa, Kid Acero, Hot Wheels, Barbie, y en esta ocasión también ya los Amos del Universo, y se empiezan a fabricar en México. Tenemos aquí una pieza original de Aurimat, cerrada en su empaque, esto le suele pasar a los empajes que venían sellados por serrofán, se comprimen y dañan la caja, pero está cerrada. Y aquí sí podemos ver una abierta, igual, 1983, plásticos diferentes a los americanos, telas diferentes a las americanas, terminados diferentes. Algunos accesorios serán fabricados en el extranjero, como el suocito que estaba hecho en las Filipinas, todo lo demás estaba fabricado en México. Amigas y amigos, recuerdenos con qué juguetes de Barbie jugaron en los setentas y ochentas, Ken, Barbie, Valerie, que solamente fue fabricada para México, etc. Muchas gracias, les esperamos aquí pronto.